Acapulqueños coincidieron en que la reactivación económica de Acapulco es más evidente a casi tres meses del paso del devastador huracán Otis. Sí, veo que ya se está normalizando el transporte, que ya hay más comercios que están abriendo, veo que ya estamos mejorando. Gracias al presidente, gracias al presidente, gracias a él. Sí, yo vengo de eso porque yo vengo de tacos y se llevó todo lo mismo. Bueno, de hecho no soy de Acapulco, pero bueno, sí vemos que ya Acapulco está empezando a revivir nuevamente, eso es bueno, el turista necesita mejores servicios, creo que nosotros como gente de fuera debemos apoyar en ese sentido. Que sí, ya se han reactivado todos los negocios más que nada, ¿verdad? Ya se ve más progreso. En recorrido por la avenida Costera Miguel Alemán se pudo constatar que ya más negocios abrieron e incluso, para hacerse notar, colocaron lonas con la leyenda de que ya abrieron. Otros locales tienen anuncios solicitando personal para contratar. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.